hola amigos vamos a empezar este masaje para revitalizar y desintoxicar vamos a frotar las palmas activando los puntos de reflexología en las manos y también activando ambos hemisferios del cerebro vamos a mantener una sonrisa suave en nuestros labios ahora vamos a frotar el dorso de la mano pasando los dedos entre los otros dedos en estos pliegues tiene que ver con el sistema linfático y también con canales de acupuntura cambiamos de mano y vamos a hacer masaje en el filo de la mano acá pasa un canal de acupuntura que es del intestino delgado entonces cuando hacemos este masaje también estamos mandando impulsos al canal del intestino delgado ahora vamos a estimular este punto que se llama hegu y vamos a chocar ambas manos a la vez para estimular ambos puntos en ambas manos es un punto en el canal del intestino grueso y es un punto muy especial porque se puede utilizar para dolores en diferentes partes del cuerpo especialmente dolor de cabeza subir la energía ahora vamos a chocar las bases de las palmas acá pasa los meridianos del pericardio y corazón el masaje no debe ser muy fuerte y podemos ir tomando respiraciones profundas y exhalando por la boca ahora damos masaje a las yemas de los dedos de ambas manos es muy buen ejercicio también para calmar la mente y la vista también une ambos hemisferios del cerebro ahora vamos a medir más o menos tres cuatro dedos arriba de la muñeca en un punto del canal del triple calentador el triple calentador es un meridiano que se encarga de funciones de los órganos de la parte baja del abdomen entre el abdomen y el tórax y en la parte superior del pecho lo hacemos aproximadamente 100 veces y mantenemos en nuestra mente la intención de desintoxicar y también de estimular la energía de sanar ahora vamos a subir hasta el punto más alto en el músculo trapecio este es un punto en el canal de la vesícula biliar y ayuda a no solo la función de la vesícula sino que también a liberar tensión de los hombros el cuello inhalando exhalando por la boca pensando que estamos eliminando toxinas y tensión acumulada lo hacemos también aproximadamente unas 100 veces ahora vemos hacia abajo pero en el ángulo sobre el hombro y vamos a hacer masaje en el cuello relajen la muñeca y sientan el peso de su mano dar masaje en el cuello ese masaje no es tan fuerte es suave y va a estimular también el sistema linfático encargado de eliminar toxinas de su cuerpo liberar tensión acumulada también igual lo podemos hacer un aproximado de 100 veces bajamos ahora por la parte interna y nos vamos a quedar justo en la parte interna de la articulación del codo vamos a hacer como una forma cóncava con la palma y hacer ahí 100 veces por acá pasan los canales del corazón, pericardio y pulmón todo este masaje está orientado a estimular diferentes puntos de acupuntura pero también partes claves en el sistema linfático y esto va a estimular el proceso de desintoxicación natural de nuestro cuerpo ahora medimos este punto es el nei guan y según la medicina china calma el dolor y la mente el calor libera el tórax regula el estómago y el chi y shue del corazón también puede ayudar a controlar problemas como náuseas o vómitos pero en el caso del masaje que estamos haciendo está orientado a desintoxicar hay diferentes formas de estimular estos puntos lo hacemos igual unas 100 veces ahora hacemos lo mismo en el otro lado medimos el punto del triple calentador sobre la muñeca lo hacemos 100 veces inhalando por nariz exhalando por la boca bien este punto puede ser también utilizado para tratar el estreñimiento angina de pecho neumonía dolor en el brazo y la espalda pero recuerden que en esta clase está indicado para desintoxicar vamos al punto en el trapecio pueden utilizar la otra mano para sostener que sea más cómodo el masaje sostener el brazo contrario y que sea más cómodo recuerden de inhalar por nariz exhalar por la boca soltando tensión y toxinas ahora vemos hacia abajo sobre el hombro y con la mano contraria vamos a hacer la palmada sobre el cuello es un masaje pues no tan suave no tan fuerte pero la intención es lo más importante hacer la secuencia completa nos va a activar los mecanismos de desintoxicación de nuestro cuerpo ahora relajamos el cuello moviéndolo lado a lado vamos a hacer masaje a los órganos internos vamos a hacer esta forma cóncava con ambas palmas vamos a inhalar meter el ombligo y mantenemos la respiración ahora expandimos el abdomen y vamos a hacer masaje alrededor en círculos hasta que ya no puedan contener la respiración aquí estamos dando masaje a todos los órganos internos pueden incluso hacer masaje en un órgano en específico pero acá estamos haciéndolo todo a la vez los intestinos, el hígado, el páncreas, el vaso respira normal ahora hacemos un puño vacío y vamos a dar masaje a los riñones mantienen su muñeca relajada y el masaje dirigido a los riñones pues esto aparte de que va a mejorar la actividad de los riñones también ayuda a subir los niveles de energía ahora en nuestros tiempos que pasamos mucho tiempo sentado en el tráfico o en la oficina es importante mover la energía de los riñones para que no se estanque en esa área y haya dolor de espalda o incluso que los riñones empiecen a funcionar mal ahora vamos a hacer masaje en la glándula timo está más arriba del centro del pecho y mantienen su muñeca relajada acá podemos decir mi energía vital es plena mi energía vital es plena lo podemos hacer tres veces y mejor si es en voz alta la glándula timo es encargada de producir las células anticancerígenas y que también fortalece el sistema inmunológico relajamos ahora vamos a hacer masaje en la cabeza podemos hacer un movimiento de rebote también para ayudar incluso más a la estimulación de este masaje lo hacemos en todo alrededor de la cabeza va a estimular la circulación del cerebro y también aclarar nuestra mente cuando nos sintamos cansados y queremos pensar más claramente podemos hacer este masaje también recuerden también pueden tomar respiraciones inhalando por nariz exhalando por la boca soltando tensión soltando toxinas hacemos masaje en la frente siempre con la yema de los dedos es siempre aconsejable que tomen precauciones con sus uñas que no estén muy largas que se enfoquen más en la yema de los dedos para no lastimarse ahora lo hacemos alrededor de los ojos sobre la ceja alrededor de los ojos esto va a ayudar también a la circulación a los ojos y también hay canales de energía los meridianos del estómago vesícula vejiga también recorren esa área alrededor de los ojos los pómulos y la mandíbula aquí jaja debajo del labio ahora debajo de la nariz es un punto del meridiano el canal gobernador y seguimos para mejorar la circulación de nuestro rostro vamos a poner una mano detrás de la cabeza y vamos a hacer este masaje de arriba hacia abajo al costado del cuerpo acá pasa el meridiano del vaso páncreas entonces aparte de que va a ayudar a estos canales a la función de estos órganos también pues estamos en puntos también claves del sistema linfático es normal que después de estos masajes también se sude con mal olor o la orina sea también con un olor más fuerte y es recomendable tomar bastante agua después mejor si es agua tibia ahora vamos a balancear los brazos y vamos a dar la palmada justo atrás en la espalda hasta donde lleguen sus brazos levantan los talones y los dedos de los pies talones arriba dedos de los pies arriba aflojan los brazos y dan el masaje en estos puntos aparte de liberar tensión también estos puntos son bien importantes para nuestro sistema inmunológico pueden exhalar cada vez que reciben la palmada por la boca exhalan por su boca regresamos al centro ahora en el área de la ingle y esta también es un área muy importante para el sistema linfático recuerden cuando nos dan fiebres por alguna infección se inflaman los ganglios linfáticos entonces acá pues estamos fortaleciendo ese aspecto esas funciones lo hacemos 100 veces inhalando por nariz y exhalando por la boca seguimos, seguimos, seguimos nadando nariz exhalando boca recuerden que las palmadas no son tan fuertes pero tampoco tan suaves escuchen su cuerpo escuchen su cuerpo y noten que es lo que su cuerpo necesita ahora vamos a inhalar levantamos los brazos exhalamos por la boca y lo dejamos caer acá corre el meridiano de la vesícula biliar exhalan por boca inhalan nariz exhalan boca este lo pueden hacer en múltiplos de 9 9 veces 18 18 18 36 etcétera inhalar nariz exhalar por la boca dejando caer los brazos a los lados del cuerpo inhalando profundo exhalando y soltando el aire bien ahora vamos a pasar a unos puntos detrás de las rodillas y son pertenecientes al canal de la vejiga este es un punto muy bueno no solo para desintoxicar sino que también va a ayudar a mejorar y fortalecer las rodillas justo detrás de las rodillas igual lo hacemos 100 veces para problemas que de movimiento circulación en las piernas problemas relacionados con las rodillas evitar también problemas de las rodillas ahora subimos ahora vamos a medir más o menos cuatro dedos arriba de la rodilla y ese punto se llama mar de sangre es un punto en el canal del vaso es muy importante para la circulación en las piernas va a ayudar a fortalecer las piernas y también a problemas urinarios es muy recomendable para problemas urogenitales pero les recuerdo una vez más que toda esta secuencia va enfocada para desintoxicar el cuerpo bien ahora vamos a mover los pies hacia adentro doblando un poquito las rodillas y vamos a medir cuatro dedos debajo de la rodilla vamos a utilizar la palma completa y así no perdemos el punto que es del meridiano del estómago el estómago 36 también se le llama punto de las tres millas y es excelente para el sistema inmunológico fortalecer las piernas la circulación también muy bueno para tratar problemas de las rodillas inflamación en las rodillas y de igual forma lo hacemos cien veces tomando inhalaciones por nariz y exhalando por la boca estos puntos también se pueden estimular aisladamente depende de cual sea la necesidad subimos vamos a girar las caderas para descansar las caderas rotamos relajando unas diez veces en cada dirección o pueden hacer cualquier otro tipo de estiramiento también bien ahora vamos a utilizar la intención para soltar las energías que hayan estado estancadas y que se hayan movido vamos a inhalar por la nariz profundo vamos a imaginar una luz blanca recorrer nuestro cuerpo de cabeza a pies y por los pies sacamos toda energía estancada toda energía que ya no necesitamos exhalando soltando tensiones emociones estancadas energía dolores todo lo que ya no sirve toxinas el chi turbio la energía turbia etcétera todo lo que ya no sirve lo sacamos profundo a la tierra cada vez imagina su cuerpo más limpio más relajado y más sano ponemos las palmas debajo de nuestro ombligo y dejamos que la energía se asiente debajo de nuestro ombligo bajamos unos minutos acá si pueden si no unos segundos está bien y les recuerdo que si son nuevos en este canal que se suscriban y hagan clic también en la campana para recibir la notificación de cuando he subido un nuevo video que estén muy bien un abrazo muy fuerte y con mucho cariño un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.